¡Hola bandita! Sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana femenil se llevó la presea de oro gracias al gol de Rebeca Bernal. México se sube a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos 2023. Hasta la prensa centroamericana se quedó admirada de esto. México ganó 1-0 a Chile y se quedó con la medalla de oro del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La final se disputó en el estadio Elías Figueroa. El cuadro mexicano se impuso en el cotejo definitorio gracias a un golazo de Rebeca Bernal. Fue el único tanto del duelo lo cual le permitió a la tri quedarse con la presea máxima por primera vez en su historia. México ganó 1-0 a Chile y se quedó con la medalla de oro del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La final se disputó en el estadio Elías Figueroa. El cuadro mexicano se impuso en el cotejo definitorio gracias a un golazo de Rebeca Bernal. Fue el único tanto del duelo lo cual le permitió a la tri quedarse con la presea máxima por primera vez en su historia. Esta noticia ha dado la vuelta, sobre todo en Centroamérica. La prensa centroamericana se quedó admirada con México. México es el más grande con CACAF. México es el ejemplo que debemos seguir. Escuchemos. El Real Estelita avanza a paso firme. Juan Carlos dice que México le ganó a las chilenas y se lleva la medalla de oro. ¿Cómo es eso? A ver, ¿alguien puede verificar eso? ¿Cuántos goles? ¿Cómo? Un gol. ¡Ay mamita! México se va a Sudamérica y le gana a las sudamericanas. A nosotros nos eliminan en primera ronda. No cabe duda que el fútbol mexicano sin duda está en otro nivel, que al menos hicieron quedar bien a la CONCACAF. Bueno, sigamos. ¿El Real Estelita ahora? Bueno, mis chavos, me alegra mucho. ¿Lo que ha logrado nuestra tricolor? Después de más de 29 años, México se consagra como campeona panamericana. Bueno, chavos, dejen aquí abajo en sus comentarios todo el fútbol mexicano aquí en Gol México.